de la presencia de Odil, Odil que es una tormenta tropical que poco a poco va creciendo, tiene vientos máximos de 100 kilómetros, rachas de 120, se localiza a unos 380 kilómetros al sur de Manzanillo en el estado de Colima y que avanza muy muy lento, 2, 3 kilómetros por hora hacia el poniente y que posteriormente se irá desplazando hacia el noroeste en esta dirección y seguirá también aportando bastante nubosidad hacia el Pacífico, un poco hacia el centro y de precipitaciones fuertes en Sinaloa, esperaremos algunas intensas en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, así como el estado de Guerrero muy fuertes en Oaxaca y el estado de Chiapas habrá algunas intensas. Bueno, pues también en el centro del país con esta nubosidad, esperaremos algunas lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica y la caída de granizo, algunos puntos de precipitaciones muy fuertes también en el centro, la onda tropical 29 continúa su desplazamiento sobre el sureste, parte oriente y sur de la República Mexicana, poco a poco va perdiendo intensidad este sistema, pero sí aportará bastante nubosidad y seguirá haciéndolo así con precipitaciones que van de muy fuertes e intensas en los estados del sureste. La zona inestable en el Golfo de México genera bastante nubosidad y por lo tanto, precipitaciones en Tamaulipas y el estado de Veracruz intensas muy fuertes para Tabasco y la península de Yucatán que recibe humedad del mar Caribe, fuertes las precipitaciones en Campeche, en Yucatán y el estado de Quintana Roo. El frente, frente número dos, también se va acercando hacia el norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Esperaremos también algunas lluvias intensas en estos tres estados por la cercanía de este sistema, por la propia dotación de humedad que viene de la zona inestable hacia el noreste mexicano. En fin, esto se hace una suma y desde luego las precipitaciones serán importantes para esta región. En cuanto a las temperaturas, observe usted, seguimos con un ambiente realmente muy, muy cálido para los estados del noroeste, a pesar de que existe la posibilidad de nublados con precipitaciones, pero las temperaturas, miren usted, Hermosillo, 41 grados, un ambiente realmente muy, muy cálido y con la humedad, pues incluso en momentos dados será hasta bochornoso. Para los estados del noreste, en la región noreste de la República Mexicana, también esperaremos precipitaciones, como ya hemos dicho, por parte del frente y de la zona inestable. Esperaremos también que un poco más hacia el sur de esta región. Bueno, miren, entrando ya a lo que es el centro de la República Mexicana, temperaturas templadas a cálidas y con precipitaciones también aisladas en esta zona. El occidente y centro, en algunos puntos 22 de temperatura, 22, 24, cálido a caluroso, precipitaciones con actividad eléctrica también en esta región, hacia el sur de la mesa del centro y sur de la República Mexicana, temperaturas que pueden alcanzar hasta los 33, 34 grados, 27, 29 grados allá en Cuernavaca, La Bella, con precipitaciones y actividad eléctrica. Para el sureste, intensas las precipitaciones, de muy fuertes e intensas, actividad eléctrica. La península de Yucatán, fuerte, con temperaturas que van en valores de cálidos a calurosos, los valores de temperatura para estos dos puntos de la República Mexicana y en la Ciudad de México. La Ciudad de México también se ve afectada por no solo por el desprendimiento de nubosidad que viene de Odil, sino también por la aportación de la humedad desde el Golfo de México y bueno, pues esperaremos desde luego esto. Nubosidad, cielo medio nublado a nublado, con precipitaciones este sábado, domingo y lunes. Las temperaturas de 23 a 24 grados la máxima y de 12 a 14, la mínima aquí en la capital de la República Mexicana, con la actividad eléctrica y la posible caída de granizo. Es lo más importante que le tenemos a ustedes del Servicio Meteorológico Nacional.